Es un buen grupo viviendo, mi mundo de alta, mi amor y su amor. Que en la tristeza larga, de tanto venir andando, no miro seré bien, pero somos largas, mi amor. Que en la tristeza larga, de tanto venir andando, no miro seré bien, pero somos largas, mi amor y su amor. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Tienes los ojos secos, y una figura pesada. 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 Como perdonando al tiempo Yo soy tu sangre viviendo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre viviendo Yo soy tu silencio y tu tiempo